Se viene la final de la categoría escuela, recordemos, mejor cajón de partida para Gala Bizzani, Santino Santa Rosa a su lado y posteriormente David Ayer se va a poner en marcha, aquí está Pico en punta, Pico en punta Gala Bizzani, la representante de Correa en la provincia de Santa Fe, mire qué diferencia ha hecho, cuando no se cumplió todavía el primer giro, tremendo el rendimiento de la moto y la forma que largó cuando vemos una caída ahí en el sector, sin mayores consecuencias, ayudamos al pequeño a levantar la moto, sí, allí está, todo sigue en orden, le contamos que no hay mayores novedades, hablábamos de lo de Gala Bizzani, ¿no?, que está transitando ahora el sector de la curva sur en otra carrera. A ventaja Tiziano Cali por 2 segundos 819 milésimas, tercero Agustín Ortiz a 366, cuarto Ferreira, quinto Ereño, el pequeño que se había caído era David Ayer, ¿no?, que venía precisamente muy bien ubicado en los primeros metros de carrera. Tremendo, tremendo lo de Gala Bizzani, 3'8'95 y ahora, y ahora, me pregunto, prácticamente le saca un segundo por vuelta, un rendimiento espectacular de la moto número 2 de Gala Bizzani, la líder del campeonato de la categoría escuela que viene, viene a cumplir un giro más, quinta vuelta que cumple, segundo Cali, tercero Ferreira, cuarto Tiz, quinto Ereño, sexto Rodríguez, sexto Agüero, y luego Santa Rosa. Gala Bizzani que va a su cuarto triunfo aquí en Tiziano Pose, una moto espectacular que rinde de la mejor manera con una conductora de lujo. Le decía un segundo por vuelta, me estoy quedando corto, más de un segundo por vuelta, a ver, estamos en la séptima vuelta. Siete segundos, 184 milésimas. Segunda ubicación peleada entre Cali y Ferreira. 8'2'30 la diferencia, más de un segundo cada vuelta sobre Tiziano Cali y Álvaro Ferreira. Cambia la segunda ubicación, no, se mantiene. No hay sobrepaso, va Ferreira por afuera. Cuando le van a indicar, ¿no? Le van a ingresar en las dos últimas vueltas. A propósito, Gala Bizzani ya comienza a superar rezagados y sacarle un giro. Vamos a entrar en la última vuelta para Gala Bizzani. Última vuelta para Álvaro Ferreira que ahora logró superar a Tiziano Cali. Y ahí viene Gala Bizzani, va a caer la bandera de Cuadros. Fuerte el aplauso para el representante de Correa que ganó de punta a punta. Tremendo, tremendo lo de Gala Bizzani, es contundente. Final para Álvaro Ferreira que es escolta, Tiziano Cali es el tercero. No, Álvaro Ferreira se ubicó segundo y Tiziano Cali fue el tercero. Y atención, Pedro, con este dato. Atención con este dato. Fueron 12 vueltas, la diferencia 12 segundos, 89 milésimas. Un segundo por vuelta, amigo, como para tener en cuenta y poner las cosas en su lugar. Después de la categoría escuela, se viene 110 libre menor. 110 libre menor. Hola, 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 sí. Estamos con el segundo de hoy. Segundo puesto. Contra.